Lo que puede caber en este saco, lo piensas lleno a rebosar, sin que pudiera caber siquiera una gota, un esqueje, un simple dedal minúsculo, y sin embargo, se abre y no se rompe, se amplía y no se rompe. Puede caber un nuevo universo y no se rompe. Algunos, supongo, lo explicarán por la existencia de células, plasmas, artilugios químicos, pero continúa siendo increíble lo que puede caber en este saco que llamamos corazón.